¿Qué piensas? Nada Bueno, el día de hoy es feliz Sí Pero he estado más feliz en otras ocasiones Es que hay mucha gente Mucha gente Sí Básicamente para llegar así Después de llegar a los primeros Estos están los que nos están viendo Hacer una vida que me llevaba más de 2 minutos Además no pensé en algo para hablar No pensé en algo para hablar Pero aparte las enfermedades no se comparten No tienen que asumirlo No No te interesa Una vez que hayan empezado esos datos Hacen unas funciones como esta Hemos de tu ex Y ya con esta ¿No? No, tampoco Yo voy a entrar a la escuela Quiero ir a la clínica Y a ver A que niños me tocan ¿Qué actividades? Bueno, para empezar Si me dan niños ¿Por qué dicen que mi maestra No les da niños pasados? ¿Pero qué? O sea ¿A niños? ¿A los niños que van a la clínica? ¿A los pacientes? Sí ¿La tendencia de un paciente? ¿A los pacientes? No, a los pacientes ¿Qué? La maestra no le da a todos los alumnos Solo se los da niños Solo se los da niños ¿Ya? Bueno, es que si no te toquen Un pabellón bastante grande Si no tenemos que tenerlo Como los principales fenómenos No, no No, no Pues no estoy con ninguno de mis amigas Ah, Chantal se quedó en la misma escuela aquí Sí Por ahí ya estoy en odontología ¿No? Chantal, ¿no? Es mi amiga Mi mejor amiga de SSH ¿Ya estás dentro? Sí ¿Qué van a entrar? El 8 ¿Qué van a entrar? 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 ¿En qué universidad? ¿En qué facultad? ¿En qué facultad? Se dijo una, pero fue de un año O sea que sí ya dieron su pase Sí Dieron su pase, pero hasta ahora retornó O sea, hizo los 3 años, pero renovó baterías Por eso se pidió otro año Pero ahorita ya está lleno Y pues ya terminó Ya pasé sus baterías que debía Y ya le dieron su pase Qué buena onda, ¿no? Qué padre Levantenme la bonita aquí Ya acabó su video Ya le puso nombre Bueno, adiós Adiós 30 segunditos para...